Bueno, ese Bowser de la portada siempre parece que tiene así, o que se ve bien chido, ¿no? Ay, qué bonita canela. Pero a Bowser siempre te lo muestran con esa cuatrimoto. ¿Dónde está? Mira, mira, siempre te muestran a Bowser con esa cuatrimoto, pero no sirve, no da vueltas. Mira, 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 es esta. Tiene una nada de aceleración, tiene muy buena velocidad. Pero, ¿de qué te sirve? Mira, incluso le pones las diantotas, son las mismas que las otras. Pero bueno, tienen la misma. Oh, no me había fijado en esas. Mira, son lo mismo, tal cual, tienen un peso enorme, velocidad, pues van bien, manejo no es bueno. Y no lo puedes componer más que muy poco con un ala delta. Vamos a ver qué tal. Pues ahí mero. Pero en serio, no se puede componer casi esa moto de Bowser. Aparte que es incómoda para algunas vueltas. Un aeropuerto soleado. Tres, dos, uno. Otro. Un aeropuerto. Un aeropuerto. Es que esta moto es solo para hacer esto. Si nada más. Si quieres, un aeropuerto normal, aquí, por ejemplo. Bueno, o sea, poderte, hay que ser con... Con de rap de Dios. Si buscamos dos para ir siempre con el rap de esta cosa. Plop. Ahí está, ya. si no recupera rápido es como un lujo porque no estarán tanto a Bowser en el entrega lo ves aquí si no llevas esta cosa y Bowser no te sirve después de la modalidad de 100 Bowser es tu lujo el mismo juego te lo enseñe con este card y todo con esta portomoto pero no funciona si pensaban en que este caso te hace muy bien y mucho buscamos y para que te lo hayan dado sin que sirva osea con la moto en la que lo ponen osea promocionales lo compuso tenemos que que tu lo veas mas sentido a lo mejor el Switch lo arreglo quizás el Nintendo Switch compuso mucha sucia desde Mario lo hicieron Ford y este lo olvidaron un poco pero a veces se lo eliminan menos mal y gratis si gratis no como en la Switch hay que pagar no digo que te mal pero que malo esta como Xbox y Play hay que pagarles al menos dinero para poder jugar online y antes esto era gratis como Play Play desde el principio era gratis para jugar online y luego se hizo de paga Xbox siempre ha sido de paga y Nintendo también era gratis a Nintendo Wii y Wii U fueron sus servidores gratis hasta que le copiaron a Xbox que Xbox tuvo la culpa de todo hacerlo de paga se robó Xbox imagínate a Homero como se atreve que el meme de Homero como se atreve esta tona como se atreve yep yep hay chido el casco del Vauper con el amigo del Vauper con el amigo del Vauper y curioso me emocionando con el aerador y un pinche así plop 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 no media no hay concha entonces cuando lo dijeron esta horrible moto , pues se trae la ventaja muy 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 poco pero en serio yo no veo esta moto útil ni chida porque esta porquería yep ahi mínimo hubiera tenido una mini curva mover el joystick el joystick o el stick como se puede decirle Ahí hubiera hecho un pequeño giro Y no, no te deja Vamos a la siguiente carrera ¿Cómo está ahí? No me gusta No es lo mío Podría decirse Vamos a ver si sale esta vez Vamos Aquí hay que calcular Cómo va a usar Zenforzy en las curvas Es lo que me molesta A ver si yo soy descuidado en eso Pero aquí tengo que hacer Zenforzy Cuidados, mira Aquí desde aquí tienes que trazarlo un poquito antes Para poder hacer eso Y si te da la roja pues hay que dar Voy a llevar como un auto del GTA Que no se puede conducir muy bien Pero corre bastante El hecho de que tenga mucha velocidad Está bien La mantiene Pero aceleración es muy lento en salida Es como el venido Es una ventaja en la futelación Va a ser muy lento ¿Por qué? Porque la misma moto descubre en salir Ver aquí también Una trazada de rato y lo aplicar turbo rapidísimo ¿Lo ves? No sé Es cuestión de costumbre En fin No está mal Quiero creer que está bien Por el Switch Espero Porque Nintendo Wii U O sea El grupo de usar es chido y tal Claro que sí Pero tienes unas ventajas No voy a decir que no Yep Yep Doble yep De directo Yo creo que los todos eran como Nintendo Wii No eran Tocotontas No te cobran por todo Ya era uno O sea No sé qué voy a decir Lo conoces de antemano Wii U ya está junto a la EPE Switch es un nuevo Cógenlos para uno Desgraciadamente Por eso O sea Yo era un poco eso que era el Wii Nintendo no era Era competencia Pero no sé si saben Esas tonterías Por ejemplo Tengo que ser Igual que los demás Tengo que vender mis cosas Tener pase de batalla En un Zelda Lo que más se me hizo Así que no Que el nivelente se haya rebajado A ponerle un pase de batalla En un Zelda A Hyrule Water Y no No se pronuncia Hyrule Para Para Parado Perdón Perdón Tenía que decirlo Y se dijo En serio ¿Cómo se atreve A ponerle pase de batalla En un Zelda ¿Cómo se atreve? ¿Cómo ¿Cómo escupirnos en la cara? ¿Cómo se atreve? Ay Homero Hice un referencia ¿Cómo me sirvió en este video? ¿Cómo se atreve? Pero en serio ¿Cómo se atrevió A hacernos eso? Nosotros tenemos la culpa Por darle tanta importancia O sea No es malo Pero a la vez Se falta O sea Si el pase Te lo hubieras regalado Eso lo veo yo como Perfecto Nintendo Sacaste un pase ¿Quieres a tu gente? ¿Le regalaste un pase? O mínimo Mínimo Lo diste en 5 dólares Perfecto Pero no Nintendo Quiere tu dinero Solamente Ay En fin amigos Esa era mi opinión No se molesten Por favor Pasen bonito viernes Y voy a seguir sacando videos Adiós